Hola, muy bienvenidos a todos, ¿qué tal estáis? Soy Force y estamos en mi canal Estamos por aquí con un nuevo vídeo como todos los días Ya sabéis que aquí nunca falla la chamba Tenéis contenido diario en el canal del Fuerzas Sobre freestyle, sobre batallas escritas Y sobre todo lo que pasa en este mundillo Y el vídeo de hoy no se lo vamos a dedicar a un freestyler No se lo vamos a dedicar a un batallero No va a ser una batalla escrita El vídeo de hoy se lo vamos a dedicar al freestyle en persona Y diréis, ¿quién es el freestyle en persona? Pues señoras y señores, evidentemente estoy hablando de letra, ¿vale? Un freestyler que creo que evidentemente es buenísimo Sobre todo cuando, o sea, el único problema que tiene igual Es que a veces es un poco irregular, ¿sabes? De que hay batallas en las que no tiene pues un rendimiento A la altura de lo que es capaz de hacer, ¿sabes? Y por eso no está tal vez más arriba O no tiene tantos campeonatos Pero cuando letra está, cuando se encuentra Cuando está en su prime Me parece que es totalmente invencible Es una auténtica locura, es un arma de destrucción masiva O sea, de verdad que letra cuando se encuentra es una locura Y justamente lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy Es reaccionar a 10 minutos de letra En su prime, ¿vale? En modo de locura En su mejor versión En su peak Para que veáis de qué es de lo que estoy hablando Y por qué digo que es el freestyle en persona Dicho esto, nada Como siempre Antes de empezar el vídeo Si os gusta mi contenido Si me apoyáis Todo este tipo de cosas Dejar un me gusta Dejar buenos comentarios Y así me ayudáis Y dicho esto Vamos ya con 10 minutos de letra en su prime Encima pone subtitulado Así que mira Si no entendemos algo Pues lo vamos a tener por ahí Vamos para allá, gente Vamos para allá Esto es una locura Esto es una locura Esto es una locura ¿Cómo? Esto es una salvajada Esto es una salvajada Así que me estás golpeando Mi hermano Este es todo lo que grita Y aquí se para Como si aguantara Un buen coñazo en la cara ¡Huevón! Yo rompo y estoy tranquilo Igual la gente se vacila Cuando derrocho mi estilo ¡Chan también es bueno! Y eso tengo que admitirlo Porque caben dos cocodrilos En el río Nilo ¡Huevón! ¡Huevón! Era de tu familia Pero se te vio la envidia Y se ve que un trofeo Pudo más que la conexión No sanguínea Es que este minuto Es demasiado Debiste ser el próximo Pero decidiste Meterle el pie a tu prójimo Tiraste muchas barras Pero te faltaron códigos ¿Cómo se supera esto? ¿Cómo se supera esto? Pues gente Por esto digo Que es el freestyle en persona O sea que alguien me diga ¿Cómo se supera este minuto? ¿Cómo se gana este minuto? ¿Cómo se hace algo mejor que esto? O sea tiene naturalidad Tiene musicalidad Tiene contundencia Tiene ingenio a su manera Tiene coherencia Es que lo tiene todo De verdad lo tiene todo Si Letra estuviese Igual que aquí siempre Es que no se me ocurre Forma de ganarle Lo digo de verdad tío Vaya vídeo que se nos viene Vaya vídeo que se nos viene Madre de Dios Vamos con el segundo Oh este es todo Hermano Ese trofeo Tiene nombre Y se llama Letra Rimbó Venga El papero No tiene receta Es verdad Eso es sin igual Que saquen las letras Y traigan Exodo lírica Pero con que me puja Para que nombras A otro campeón Ya no tienes estilo Se te fue la competición Quería que fuera agresivo Y que le metiera cabrón Chúpame la verga Y aguanta la presión Yo aguanto la presión Que 4x4 eh Que sufrirás de la tensión Cabrón Antes no me dijo Un solo patrón Ya vieron que si le sirvió Porque le di motivación Te felicito Te felicito hermano Que los cubanos Enseñaron a los venezolanos Es un orgullo Que alguien no tenga Pa' comer un pan en la mano Porque no hablas mejor De su cultura O de los aldeanos Vamos al grano Es la realidad Porque al final del día Se ve que aún no eres Menor de edad Y que te falta Pa' alcanzar la pubertad Pero este niño Algún día Va a darse un golpe duro Con la realidad Y el hombre dirá Que la palabra es una sola Habrá que venir aquí Todo exaltado A echarle bola Yo no dije que soy calle Tampoco dije que soy una pistola Él fue el que soltó Es una rima Para responderla Allá sola Hermano bórralo Por favor No seas analfabeta Que no estás batallando Con cualquiera Estás batallando con letras Mi mamá Es una persona boleta Mi mamá me apoyó Y sabía que yo iba a ser poeta Yo no sé ¿Qué le pasa a este pana? Mi mamá no vive en Venezuela Vive en la tierra colombiana Conmigo Porque me habló De Chan el Friens Si vas a investigar mi vida Al menos investiga bien Que no seas quien me pediste El expediente Hermano Le salen solas Tío Le salen solas De verdad Es lo que digo Es que es el freestyle en persona Y que Es pura poesía esto Tío Qué locura hermano Llevamos 3 minutos de vídeo Y mira la cantidad de locuras Que hemos visto Madre de Dios Qué buena idea Ha sido reaccionar a esto Tío Qué buena idea Madre de Dios letra Tío Madre de Dios Madre mía Esto está guapísimo ¿Cómo? ¿Cómo? Sí 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 Madre de Dios Sí Madre de Dios Por eso yo vengo un flow que boja Esta paliza te la dio fuerte Yo soy la ropa Hermano, es demasiado Es demasiado Tío, de verdad Yo estaba aquí, yo estaba ahí en el público Cuando fue ese minuto y os prometo que no No daba crédito, o sea, de verdad, no daba crédito Encima no tenía tantas referencias de letra O sea, no sé si en ese momento ya había visto Lo que hizo en BDM contra Dominic Y por ahí le conocía algo, pero no tenía ni idea De que era capaz de hacer esta salvajada O sea, ahí el público se volvió loco, yo me volví loco Los freestylers se volvieron locos Y bueno, sobre todo, letra se volvió loco Porque vaya minuto que se cascó, tío Madre de Dios, este tío en su prime es demasiado Este tío es demasiado Yo vengo a competir, esta mierda se gana Te voy a destruir, hoy te vas a morir Ya te quedaste sin nada que decir Ahorita vieron que me grito en la casa Ahorita contigo voy a competir No es lo mismo llamar al diablo Y prometa que vengo a venir ¡Vengo a venir! ¡Mama, duelo! ¿Quieren meter la emoción? Este pana solamente mete energía Porque al final del día siempre repite el mismo patrón En conclusión, dice que yo hablo en la competición Pero la batalla no es un maldito debate Y al final del día solo se pelea la razón ¿O qué batallas hacen en Chile? Dime, ¿o no lo están viendo los miles? De seres humanos que están conectados en redes No pueden ganarme porque no tienen los esquiles ¡Mene! Yo rapeo bien directo y no tengo que andar diciendo ese poco huevo nada Y también hay que mentirle a la gente Que estoy diciendo cosas solo con voz alterada Madre de Dios Madre de Dios ¡Son todas! ¿Qué está pasando? Aquí la gente te grita A mí la gente me está escuchando Porque nadie tiene una idea de que estás hablando Solamente en tus sueños es que tú puedes creer que estás rapeando Tío, meteré en el relleno A ti la gente te grita A mí la gente me está escuchando O sea Voy a dar la play, tío Es que si no lo voy a parar de hablar Pero es que es una locura, gente Es una locura, de verdad Madre de Dios Me respondiste alguna pregunta Pero no hiciste todo tarado ¿Por qué? El mundo siempre gira en torno a él Porque ya reconocemos a este grandado Verga, este es un rapero multiuso Porque aparte de rapero también es abogado ¿Cómo que yo no intercedí por Chan, cabrón? Si yo me bajé de la anterior competición Pero esa no era mi decisión ¿Y dónde está el bicampeón? ¿Por qué no lo llevaste? ¿Qué coño en Madre pasa? Te voy a volver un desastre A mí no me las cantes Que en esta mierda soy sastre ¿Viste cómo te tiro y ahora te me escapaste? Cabrón Cuando yo te rapeo La gente grita aleluya Este le saca en cara el trabajo A ellos le falta la patrulla No te van a gloria más nunca Por las cosas que construyas Porque la gloria es de Dios Mamagüevo, no tú Así que te voy a matar Porque soy más certero A mí no me digas un poco de madre Maldito embustero La gente sabe que no te digo amigo Ni tampoco ballestero Porque ya te tengo 3 a 0 Tu apellido hoy Escalero No la pillo Esta se me escapa Esta se me escapa El robot termina cogido Hermano, ¿qué te pasa? Yo te veo y sonrío Si quieres, gánate una liga O haz que te grite todo el ejército Yo prefiero peter Pero cambiar bien A tener una victoria Que no tiene mérito Hermano En la dupla no quería salir En uno para uno Y le hice el favor Porque estabas cagado Hermano, cállate la boca Cállate y me lo mama Que el ego lo tiene tan grande Que no quería aceptar Que Maritea fuera la capitana Bueno, y soltando facts O bueno, no sabemos si facts Pero soltando cositas De ese mundial de gold level en equipos Muy bueno Muy buen minuto Muy bueno Por cierto, tío Poco se habla Ahora que hemos visto a Letra en FMS Colombia Poco se habla del cambio Que pegó Sobre todo en cuanto a resultados Porque al final yo creo que en Colombia Letra ya estaba rapeando muy bien Lo que pasa que los resultados Es como que no sé por qué no se daban Pero en Colombia Estaba compitiendo como por puestos de descenso Prácticamente Cambió al Caribe Y en la primera temporada Salió campeón ¿Vale? Y campeón además Creo que ganando todas las bateas Creo que quedó invicto Si no me equivoco O sea que Fijaros la diferencia De estar pelando el descenso en una liga A ganar una liga invicto ¿Sabes? O sea que Es una locura, tío Es una locura, de verdad Dime dónde los compraste tú Mano, hace muchos años Después de Red Bull Wow Sentí que me quedaban Con demasiada actitud Yo sé que tienes envidia Y quieres tenerlo tú Oh ¿Creen que me gustaría tener eso? Sí, hermano Y también te gustaría Tener mi peso Mi flow, mi seso Mi estilo que pone Aderezo Porque Maracaibo Dicen que yo soy La peperquesa ¿Cuál es tu aderezo favorito? Mano, me gusta la salsa Me gustan los chilitos También me gusta Vestirme bonito Realmente me gusta Toda la comida No tengo un plato favorito Tío, ¿cómo lo? ¿Y qué hace en la caverna de Platón? Mano, no sé Qué estaba haciendo Ahí ese huevón Me imagino que tuvo una idea Se le prendió el foco De la imaginación Y un poco de vaina Que hoy en día Repiten en cada nación ¿Y acaso te sientes focalizado? Mano, increíble Me siento súper concentrado Aunque la gente me vea Yo rapeo para este lado Porque solo suelto rimas Que sean de mi agrado Es una locura ¡Dios! ¡Muy hermano! ¡Muy hermano! ¡Muy hermano! ¡Muy hermano! Necro es la única persona Que cree que cuando para fraseas El loco está improvisando Y lo que no puede conmigo Cuando yo rapeo Hermano soy yo testigo Tienes que esconder Pero sabes que yo no soy un freestyle Que le va a sacar el archivo Seguro espera que le hable de yo Y hay mucha gente que está con él Pero a mí lo que me gusta Es disfrutar Rapear y pasarla bien ¡Muy hermano! 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 Que yo soy elocuente Y cuando agarro el beat Mato a mi oponente Tienes que mamarme el huevo Cuando me tengas enfrente ¡Ay qué bueno! ¡No! ¡Se acabó el vídeo! ¡No! ¡Gente no! Gente De verdad Os fue cierto que me lo estaba pasando Tan bien Escuchando al freestyle en persona Como he dicho antes Que me da hasta pena Que se acabe el vídeo Tío ¡Qué videazo! ¡Qué bien me lo he pasado Viendo estos 10 minutos De Letra en su Prime Creo que hemos visto a lo largo del vídeo Un poco lo que he dicho al principio ¿No? O sea cuando este tío está A su 100% Cuando se encuentra Cuando esté en su peak Es prácticamente imparable Y además de que sea imparable Es una delicia escucharle Tío Es muy bueno el cabrón Lo tiene absolutamente todo Así que desde aquí Mis respetos para Letra Y espero que hayáis disfrutado el vídeo ¡Nada gente! En el caso de que os haya gustado el vídeo Dejar muchos me gustas Dejar muchos comentarios Si veo mucho apoyo Pues seguramente estos días Sacaremos otro vídeo sobre Letra también Porque creo que hay muchas cosas más Que podíamos haber reaccionado Que no han entrado en este vídeo 10 minutos Así que nada Un besito gente Y nos vemos mañana con otro vídeo ¡Hasta la próxima chavales! ¡Adiós!